Dice la Torah Nos debemos guardar con amor y fe, seguimos el camino, yo soy Hacen, tu guía y destino Con mi poder te liberé, de las cadenas te hice libre En el desierto mi mano te guió, y en mi palabra siempre confió No tendrás otros dioses delante de mí, es un mandamiento que todos debemos guardar Con amor y fe, seguimos el camino, quien lo dice es su palabra, yo soy Hacen, tu guía y destino Cada día en tu corazón, lleva de enseñanza mi canción, pero diles el tanto, te liberé con gran magnitud No tendrás otros dioses delante de mí, es un mandamiento que todos debemos guardar Con amor y fe, seguimos el camino, quien lo dice es su palabra, yo soy Hacen, tu guía y destino Bien dice es su palabra, yo soy Hacen, en quien confías, el guardián de tus días Con mi luz, tu camino verás, yo soy Hacen, en quien siempre confiarás No tendrás otros dioses delante de mí, es un mandamiento que debes guardar Con amor y fe, seguimos el camino, yo soy Hacen, en quien siempre confiarás No tendrás otros dioses delante de mí, es un mandamiento que debes guardar Con amor y fe, seguimos el camino, yo soy Hacen, tu guía y destino Cada día en tu corazón, yo soy Hacen, tu guía y destino Cada día en tu corazón, yo soy Hacen, tu guía y tiendas